Música 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 Gracias mamá, te doy gracias por lo bueno que tú eres conmigo También doy gracias a Dios porque me dio vida a mi madre Porque si yo fuera por ti madre, no estuviera hoy a ti contigo Gracias mamá, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre Música 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 Música